Bueno, vamos a entrevistar a Maximiliano Curcio, que sacó hace poco el libro El Asombro se parece a una fotografía. Es un trabajo que él estuvo haciendo durante nueve años con alrededor de 300 fotografías y ahora él nos va a contar mejor de qué se trata este proyecto que hizo, este libro que estuvo sacando. ¡Ay, chicos! Estoy re pelotuda hoy. Le digo Maxi, se acabó. Maxi, buenas noches. Regina te saluda. Hola, Regina. ¿Cómo estás, chicas? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo va eso? Todo bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá andamos entusiasmados con el nuevo libro de fotos. Gracias por la posibilidad de difundirlo en tu programa. No, por favor. Bueno, Maxi, contanos un poco sobre este laburo, cómo surgió la idea y qué fotos nos podemos encontrar en el libro. Bueno, mira, El Asombro se parece a una fotografía. Es mi primer catálogo de imágenes. Yo vengo laburando hace muchos años en la escritura, publicando libros de ensayo. Y si bien abordé el trabajo fotográfico y el arte visual, era una parte de mi creatividad más bien lúdica, te diría. Si bien todo ejercicio creativo tiene un componente lúdico importante, pero me permitía desarrollarme creativamente en un campo de expresión que no así me ocurría con la escritura ensayística. Y por una cosa u otra, privilegiando quizás lo que es la escritura y la publicación de libros, fui postregando esta idea de hacer algo con mis fotografías, ¿no? Yo venía tomando fotografías, empecé de modo muy amateur hace casi 10 años y te imaginarás que en 10 años a la fecha se modifican los formatos, se modifican los programas de software, puedes tratar técnicamente de una fotografía, va cambiando mucho el dispositivo y se va generando un archivo en 10 años importante. Entonces, el desafío pasó más que nada, el disparador de este libro era concatenar todo el laburo generado en casi una década. Y bueno, en realidad ese fue, digamos, el eje del trabajo, organizar mi archivo personal. Y empecé trabajando con aproximadamente 500 fotos, sabiendo que no podía editar todas esas fotos, sabiendo que el trabajo tenía que ser mucho más fino, que iba a haber ejes temáticos, entonces los ejes temáticos iban a ordenar esas fotografías más allá de la cronología y de la geografía, que también están ordenadas geográfica y cronológicamente, a través de distintos lugares del país y distintos momentos en estos 10 años. Pero más que nada el desafío estético y conceptual del libro pasó por darle una organicidad a mi archivo. Y elegí, ya te digo, aproximadamente 500 fotos, me quedé con casi 300, que es con lo que salimos. Y así es como, bueno, surgió este libro, que es un proyecto que me tiene muy entusiasmado y que estuve laburando, te diría, todo este año, editándolo hoy y en proceso de maqueta. Así que bueno, finalmente ya llegando en formato papel, en tirada limitadísima, y en formato digital, libre acceso, estará colgado en breve en mi página web. Bueno, sí, 500 fotos para ver cuál querés subir y demás, y después hacer la selección. Para 300 es bastante. ¿Cómo, de alguna manera, decidiste esas 300 y qué más o menos nos podemos encontrar? ¿Va a haber paisajes, va a haber gente de todo un poco, movidas culturales? Sí, mirá, prima la observación del mundo que me rodea. Yo soy un tipo muy atento a mirar el mundo que me rodea, y como enamorado del arte fotográfico, te imaginarás que vivo mirando y en cada golpe de vista veo una foto, ¿viste? Y bueno, me puede más. Estoy permanentemente capturando lo que ocurre a mi alrededor y viendo cómo juega la luz, qué impacta sobre determinada geometría, y después me pongo en la máquina a trabajar esa foto, puedo quedarme horas y horas jugando con los colores, con las formas, con lo abstracto, con lo onírico, con el aspecto ilusorio que puede tener una foto. Porque también está, más allá de capturar el instante ese que permanece por siempre, que es la maravilla del arte fotográfico, de capturar un instante en el tiempo, es la posibilidad de jugar, ¿no? El arte visual te permite jugar, y yo juego mucho con las variables y con las posibilidades, con las herramientas que te da la fotografía, como por ejemplo la incidencia de la luz, lo que te digo, para a veces buscar formas que no son tan figurativas y que son más abstractas. Te vas a encontrar, por eso te digo, con mucha naturaleza que me rodea, hay mucho paisaje, hay mucho bosque, hay mucho cielo, hay mucho mar, hay también... ...hay aterreceres de las alturas... Maxi, fíjate que te estamos perdiendo un poquito lo que nos decís, porque no sé si es una cuestión de señal o qué, a ver si por ahí podés volver a donde estabas. Sí, a ver, ahí... Ahí me escucha. Ahí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Dónde se cortó? No, estaba diciéndose que hay muchos paisajes por lugares donde estuviste, y ahí más o menos se empezó a cortar. Claro, te decía que hay mucho paisaje, mucho bosque, mucho mar, mucho cielo, hay también recortes urbanos, hay atardeceres en las alturas, hay edificios de la ciudad, hay monumentos de Buenos Aires, de Rosario, de la Costa Atlántica, hay interiores de mi casa, y bueno, hay mucha ilusión también en esas fotos, hay mucha cosa abstracta. Hay también unas dos series, las dos series que elegí para cerrar el libro, que son como un apéndice del libro en realidad, y que tiene que ver con dibujos digitales míos. No son fotografías, o mejor dicho, son fotografías intervenidas digitalmente, son dibujos míos, así que allí también me permito jugar con la imagen, con el arte visual. Pero hay de todo un poco eso, hay crepitar de fuego, qué sé yo, hay de todo. Y ya te digo, es el mundo que me rodea de 10 años a esta parte, y bueno, muy contento de poder abrir esa parte de mi esencia creativa, ¿no? Total. Bueno, encima, en 9 años, esto que decíamos, ¿no? O sea, viste un montón de cosas, sacaste un montón de fotos, pero ¿hay alguna por ahí que te haya asombrado, o que prefieras, o por ahí, por el momento en que la sacaste, no tanto en sí la foto, sino viste todo el contexto que había alrededor al momento de tomarla? Sí, bueno, es lo que ocurre también con otras formas de arte, como te puede pasar con un disco, o con una escena de una película que quizá te lleve a determinado momento de la vida, ¿no? En donde eso te impactó, y hay tramas, lo que es la ligación emocional. Lo que ocurre es que es un arte bastante solitario, digamos. Está el fotógrafo sacando la foto, y eso dice algo, determinada pintura emotiva de mi momento, en ese instante. El asunto es cuando eso se pone al diálogo con un potencial lector, o con un potencial espectador de esa obra, si es en una muestra, alguien que pueda contemplar, y ya está el eco personal, digamos, como toda forma de arte, abierta a múltiples sentidos, ¿no? De alguna manera lo que yo intento es abrir un poco mi mundo y ver esas imágenes, esas pinturas emotivas, como digo, cómo resuenan, ¿no?, qué tipo de atmósfera le despierta al interlocutor. Por eso no te podría elegir alguna en especial. Hay algunas, por ejemplo, que están tomadas en Mar del Plata, que es una ciudad, es mi ciudad adoptiva, es una ciudad que amo desde lo profundo de mi ser, y bueno, imagínate que cada una de esas cintas extrañas tiene calles y tiene ese aire que pertenece a mí. Así que, pero sería injusto quizás también con otras fotografías que atraviesan momentos de mi vida y lugares de estos diez años que son muy importantes, ¿no? Y que de alguna manera entiendo que cada fotografía, cada una de esas doscientas cincuenta o un poquito más conforman el libro son un eslabón, ¿no? Y van de alguna manera sacando una radiografía estética o conceptual, como quieras llamar, del relato. En realidad lo que estoy haciendo en este libro, a través de diecisiete series, cada serie tiene un título, ¿viste? Y cada título, digamos, no es al azar, el título, los títulos de las series están pensados, digamos, son disparadores, son títulos poéticos, ¿no? Entonces, a manera de que cada serie, como es temática, pueda tramar un relato. Cada serie es un relato en sí, ¿no? Un relato en imágenes. Este, y bueno, así está el desafío, sobre todo para mí que vengo de la escritura, de comunicar a través de la palabra, ¿no? Y bueno, comunicar sentidos a través de una imagen, si bien hablaba del aspecto lúdico, es desafiante desde otro lugar. Así que, bueno, para mí es un gran paso en mi trayectoria. Y bueno, es el primer libro y ojalá que no sea el único de fotografías que me espera. Si hay quien más. Ojalá, seguro que no. Y justo eso te quería consultar. Vos has sacado otros libros, otros ensayos, todo de manera escrita. Y por ahí, ¿con qué cosas, con qué trabas y con qué pros te encontraste al momento de hacer un libro de fotografías? Buena pregunta. Mirá, ¿con qué pros y con qué contras? Mirá, ¿trabas? No, ninguna. O sea, el principal obstáculo puedo ser yo, por mi carácter obsesivo, ¿viste? La manía de todo artista, de todo escritor, que por ahí se pone... Soy completamente autorreferencial en esto, pero es lo que es el proceso del libro. Los escritores nos ponemos muy maniáticos y al momento de elaborar, digo, para que el producto salga lo mejor posible y ser más fiel en lo que querés reflejar con la palabra escrita. Yo, un texto puede pasar por decenas y decenas y decenas de borradores hasta que finalmente llegue a su versión final. Y con la fotografía ocurre lo mismo. La fotografía la paso por 1500 filtros y miro 20 perspectivas o posibilidades de coloración distintas para que pueda transmitir lo más fiel a lo que estéticamente quiero expresar. En ese sentido, la traba principalmente, traba en el buen sentido, ¿no? La frontera rebasar sos vos en cuanto a lo exquisito o el desafío que te puedas llegar a poner para comunicar lo mejor posible tu producto. Después es todo un campo libre a explorar, o sea, el arte en ese sentido no me maniata en absoluto y soy completamente libre a la hora de crear. Es un gran disfrute hacerlo. Bueno, me explico, más allá de la autoexigencia que me impongo, es un gran disfrute poder ver cómo eso va cobrando forma. Después está lo otro que tiene que ver con lo que transitamos quienes hacemos escritura desde la independencia o literatura, o arte en general desde la independencia, ¿no? Que es mostrar tu obra, ¿no? Llegar. Te pongo un ejemplo. ¿Me puedo extender unos minutitos? Sí, tranqui. Dale. Te pongo un ejemplo. Yo cuando concibo la idea de editar mi catálogo de fotografías, no sabía que iba a ser en formato libro. Mi intención quizás era, antes de la pandemia, hacer una muestra. Una muestra de fotografías, económicamente mera, inviable por los costos. Entonces, de alguna manera, este archivo de fotos, este reservorio, mi intención era que cobre vida en un formato físico, algo que lo pueda contener, que lo pueda concatenar. Entonces, ahí sale la idea del catálogo en cortísima tirada de papel. Justamente porque un libro de fotos en blanco y negro, para mi, tipo de fotografía, no tiene sentido. Tiene que ser a color. El color encarece. Si bien hay una serie que es completamente en blanco y negro, pero el resto de las 16 es a color. Y bueno, eso encarece los costos. Es un libro de 300 páginas. Viene con tapadura, justamente para protegerlo. Pero, entonces, desde la autogestión y desde la autopublicación y la autosuficiencia, el principal contra termina siendo económica, ¿no? Así que, de alguna manera, y por supuesto, los circuitos después, los circuitos de exhibición. Yo, con mis libros de papel, algo hace ya varios años, yo tengo 22 libros publicados en la fecha de papel, de texto. Y me cuesta muchísimo la distribución. Entrar en cadenas, el aparato burocrático, es algo que como escritores independientes tenemos que ir permanentemente sorteando esa contingencia. De manera que, con este libro hago distinto, ¿viste? Porque no va a estar en librerías. Va a ser una tirada súper corta, va a ser por encargue. Estoy trabajando con la gente de Gráfica 1250 por primera vez. Es mi primera experiencia con ellos y ha sido una experiencia hermosa. Les agradezco a ellos la posibilidad de que este libro pueda ver la luz. Y, bueno, salgo con esa tirada pequeña y lo voy a tener en mis redes el libro, ¿viste? No, lo voy a distribuir en mi tienda personal. No va a estar en librerías. Así que también es una experiencia un poco, ¿viste? Un salto al abismo, aditiendo a lo que estaba acostumbrado. Pero, bueno, con ánimo de tomar este desafío, a ver qué ocurre. Totalmente. Bueno, correrse un poco de la comodidad, entre comillas, ¿no? Y ver qué pasa, pero está bueno. Es una propuesta que está buena. Siempre hay que correrse de la comodidad. Hay que buscar nuevas formas de crear, nuevas formas de llegar, de mostrarse. Y de eso también nos hacemos, creo que vos, viendo un poco de qué trata tu programa, Regina, y tu espacio, imagino que estás en permanente contacto con gente de la cultura independiente. Así que no te debe resultar ajeno lo que te cuento, que de eso nos hacemos quienes transitamos la cultura independiente, ¿no? Muchas veces es recalcular el camino y buscar nuevas opciones para seguir mostrando tu arte y lo que tenés para dar al mundo de tu creación en tiempos donde es muy complicado. Siempre fue complicado. Y ahora todavía tenemos un plus por la situación que estamos atravesando. Así que siempre intentando buscar nuevas formas para darnos a conocer desde la independencia y la emergencia total. Así que, por supuesto, me siento un privilegiado de poder hacerlo y agradezco, por supuesto, el espacio para poder costarlo. No, por favor. Y tu amor por la fotografía, ¿cuándo nace? ¿Cuándo dijiste, bueno, me gusta esto? ¿Eras chico ya de más de grande? Mirá, yo me veo bastante como una figura como poliédrica, ¿no? Varias caras, no sé si por mi condición de geminiano, pero muy inquieto, viste, creativamente, artísticamente. Y siempre, obviamente, me tiró la escritura. Pero, qué sé yo, ocurre... Yo vengo del palo del cine, así que imagínate que el cine con la fotografía es casi que una hermana menor directa. No se lo diga hasta la fotografía porque se va a enojar, lo va a decir del cine. Pero, bueno, bromas aparte, están muy hermanadas ambas artes. Y creo que por el cine me empezó a entrar la fotografía y también fui muy inquieto de la música y de los instrumentos, en general, desde muy chico, viste. De alguna manera, la escritura es como que tomó la parte más seria de mí, más académica. Y la parte de la música y la parte de la fotografía es como que agarró el costado, digamos, más lúdico, ¿no? De improvisar, de mi costado autodidacta, ¿no? Amateur, de explorar otras formas de desempeñarte, de mostrarte al mundo, de alguna manera. Y, qué sé yo, habrá aparecido hace, ya te digo, más de diez años. La primera foto que se incluye en el libro es del año 2012. Y la última, por supuesto, es de ahora, de 2021. Así que, creo que aquella foto, que sé muy bien cuál es, cuándo y dónde la tomé, fue, digamos, el mecanismo de ignición de este libro. Así que supongo que así empezó, como alguna forma de arte que te maravilla y que llega y no te abandona nunca más. Y, bueno, hoy en día es, digamos, es la otra cara de mi gran conexión con el arte, ¿no? Una es la escritura y la otra la fotografía. Es otra gran relación amorosa con el arte que espero poder seguir cultivando. Y, ¿por qué el asombro se parece a una fotografía para vos? El título es un guiño, mirá. El título es mitad invento mío y mitad guiño. Deformé una frase. Hay una frase que, Jeremia, me preguntás que te la diga y no te la puedo decir literal de tanto que me deformé. Hay una frase de John Berger, que es un gran teórico de fotografía, un gran maestro de muchos. Y, bueno, mío también. Y en el verano, leyendo un libro de John Berger, tuve como una especie de iluminación, ¿viste? Esos momentos en donde te baja esa revelación que decís, ah, acá tengo una próxima criatura artística. Bueno, leyendo el libro de John Berger, me vino la idea del libro. Y me vino el título. Me cayó así, como cuando elegimos un título de un libro, o me imagino que si compusiera canciones me ocurriría lo mismo. Vienen los títulos. Y deformé la frase de John Berger y quedó, el asombro se parece a una fotografía. Porque entiendo que el asombro es algo que no nos tiene que abandonar nunca como seres creadores. Y como, no solamente como seres creadores, como amantes y consumidores de arte, ¿no? La capacidad de curiosear, ¿no? De sorprendernos, de maravillarnos ante alguna forma de arte que nos impacta. Quizás, vos me decías cómo pasó lo de la historia del amor con la fotografía, quizás fue el asombro, ¿no? El asombro es una variable muy interesante cuando entra en juego. Yo creo que la capacidad de no dejarnos de asombrar nunca por aquello que nos conmueve, que nos sensibiliza, que nos anima a expresarnos, que nos lleva a buscar un papel y una lapicera y bajar inmediatamente aquello que nos despierta una idea poética o que nos lleva a agarrar una cámara de fotografías y tomar esa instantánea de tener ese tiempo en ese instante. Me parece que el asombro es un gran aliado del artista. Y también del consumidor de arte, ¿no? La capacidad para nunca dejar de hacernos interrogantes. Me parece que eso enriquece muchísimo el acto creativo y el acto de comunión, ¿no? Es una sinergia, de alguna manera. No hay arte sin espectador, ¿no? No hay artista sin espectador que complete ese trayecto de la obra. Así que me parece fundamental mi asombro para no dejar de maravillarme nunca por lo que me ofrece el mundo y convertirlo en una fotografía. Y el asombro de todo aquel que pueda tener el libro en sus manos y también, de alguna manera, resonar con eso, ¿no? Este, vibrar, vibrar, creo que de eso se trata. Y la curiosidad, por supuesto, que es también, este, hablando de hermana directa, hermana directa del asombro, este, me parece que son, son mecanismos y materia fértil, ¿no? Que nunca va a agotar nuestra necesidad de mostrar, ¿no? Tenemos una gran necesidad de crear y de mostrar. Así que allí está el asombro para hacer la alquimia. Y escuchándote y pensando un poco también en esto, porque el asombro se parece a una fotografía, pienso también en las personas que ven la fotografía, ¿no? Que uno generalmente cuando le muestran una foto, no sé, de tu vieja cuando tenía 10 años, ¡Oh, mirá lo que era! O sea, te asombras, ¿no? O, mirá, qué buena que está esta foto. Y uno se asombra, y es verdad que uno se asombra con cualquier foto, desde una foto con tus amigas de hace 15 años en Mariloche, a, no sé, una muy buena foto que sacaron, o genera eso en el espectador, ¿no? Pensándolo así un poco, escuchándote a vos y también analizando un poco el título. Sí, lo que ocurre, Regina, es, este, digamos, la, cuánto, como decía en el libro de Aldous Huxley, las puertas de la percepción, ¿no? Cuanto vos dejes abiertas las puertas de tu percepción, ¿no? Este, y bajes las defensas un poco y te dejes conmover por esa forma de arte, ¿no? Este, por eso parece volver a esta cuestión privilegiña del, del asombro, ¿no? Como aquel chico que se maravilla, este, como aquel adolescente que se maravilla por primera vez con un disco, ¿no? Que encuentra en la discoteca o en la sedeteca del padre o del abuelo, o esa película perdida en donde conoces al cine por primera vez y te enamoras, o esa fotografía que por ahí puedes estar cuarenta años durmiendo en un cajón, ¿viste? Y la encontrás y ahí está, el acto maravilloso, ¿no? Digo lo de la mirada, la mirada infantil porque resguarda la inocencia, ¿no? Y creo que nunca tenemos que perder esa capacidad de sorpresa y de maravilla. Este, por eso creo que es inagotable. Bueno, sos un hombre de letras, de palabras y de imagen. Una imagen, ¿vale mal que mil palabras o no? Mirá, ese es un buen título para mi siguiente libro de fotografía. Bueno, hoy sí, en este libro tengo que decir que sí, que una imagen vale más que mil palabras. Es el primer libro que edito sin palabras. Tiene una pequeña introducción escrita por mí, pero el resto son imágenes. Así que sí, en este libro concretamente, una imagen, y al arte fotográfico le calza perfecto la frase, vale más que mil palabras. Bueno, Maxi, contale a la gente dónde puede adquirir el libro, de qué manera, ya sea en formato físico, o si lo quieren de manera digital, y bueno, también si quieren buscar tus otros libros, dónde lo pueden hacer. Bueno, muchas gracias, Regina, por la posibilidad de difundir mi obra, que es muy necesario, como te decía hace un momento. Mirá, el resto de mis libros lo pueden conseguir en la tienda online de la editorial Vuelta a Casa, que es la editorial de la ciudad de La Plata, que ha editado mis libros desde 2019 hasta hoy. Después lo pueden encontrar en redes personales, me buscan como Maxi Curcio en Instagram, Twitter, Facebook. Ahí voy a estar colocando novedades acerca del nuevo libro. Yo tengo una revista digital que se llama la Revista Cultural Siete Artes, creo que vos la conocés, que soy editor de esa revista, tengo un canal en YouTube. Así que ahí en el canal de YouTube de la revista, en el canal Siete Artes, ahí voy a estar publicando a partir de la semana que viene, el libro todavía no salió, está un poquitín demorada la impresión, pero va a estar para fines de esta semana la tirada en papel. Así que una vez que esté, voy a empezar a publicar en el canal de YouTube, en Canal Siete Artes, y en mis redes personales, ahí tenemos un spot grabado, que grabó un querido amigo de radio, compañero de aventuras culturales, Carlos Zavalle, que le mando un saludo, grabó un spot muy lindo acerca del lanzamiento del libro de fotografías. Así que voy a estar lanzando el spot y voy a estar lanzando, bueno, digamos, precisiones acerca de cómo pueden conseguir el libro. De momento, lo que hay de info en el libro es en maximilianocurcio.com, allí pueden encontrar. Y bueno, cuando llegue a fines de esta semana, vamos a, como las redes indican, no, para estos tiempos vamos a saturar de data. Totalmente. Bueno, Maxi. Pero de momento, de momento allí. Bien. Bueno, Maxi, te agradecemos muchísimo la charla. Éxitos con este nuevo emprendimiento, este nuevo proyecto. Y lo que necesites, las puertas de parque siempre están abiertas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y a todos los que hacen el parque. Ha sido muy amable. Me encantó la charla. Me sentí sumamente cómodo. Así que gracias por estos minutos para hablar. Han estado maravillosos. Te mando un beso muy grande a vos y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Gracias. Hasta luego. Ahí pasa a Maximiliano Curcio, que va próximamente a lanzar su libro El asombro se parece a una fotografía. Siganlo en las redes sociales, ahí va tirando toda la info. Y nada, un montón de fotos. Sí, un montón de fotos. Y... ¡Siganlo en las redes sociales, ahí va. Y nada, un montón de fotos.